Estamos trabajando con el sobresincho de Osito, que es el número 6 en el paño. El único que falta por cuadrar, Osito. Banca de primera, vamos a ver en el cambio. El favorito, Imperio, pagando $60, la máquina pagando $70, el ilusionista pagando $100, fuera de serie pagando $120, Osito pagando $160, $120, Reinaldo M. Así que buen apoyo para los ejemplares, a excepción de El Toro Lento, que está a 30 por 1 en la banca de primera. Dividendo mínimo de $620, carrera que inicia el pool de 5, primer pool de 4, y donde hay Super High Five o Pentafecta. Y fuera de posición Osito, como de costumbre. En la banca de segunda, la máquina es la favorita. De segundo, Imperio, y de tercero, se está jugando a fuera de serie. Están trabajando con Osito. Lo atrasa y el ejemplar. Se retrasa la salida del segundo evento. Tiempo adicional para sus jugadas. Continúa la tarde soleada por el área del Hipódromo Quinto Centenario. Y brisa agradable y constante. Hecho atrás, Osito. Estuvo cerca ahí de ocupar su posición. Ahora dan dos saltos. Dos parafreneros. Trabajando con él. Tiene favorito Imperio con igual dividendo de $60 pesos y $70 para la máquina. Ahora están pagando $100, el ilusionista y fuera de serie. Y $120, Reinaldo M. Osito, cuadro ya. Va a montar ahora su guinete Jimmy Jiménez. Va un palafrenero auxiliar, el encasillado de Osito. Montando Jimmy Jiménez. Preparados para la salida. 1.400 metros la distancia. Segundo evento. ¿Listos? Y están en competencia. Los participantes del jinete de la máquina con los pies fuera de los estribos. En los primeros metros, el ilusionista al frente con ventaja de un cuerpo fuera de serie. Afuera para el segundo lugar. Para el tercero están luchando. Osito adentro, el ejemplar Imperio. Y afuera la máquina. El jinete tiene el pie derecho fuera de los estribos. El aprendiz Jesús Frías de la máquina que corre quinto. Sigue dominando el ilusionista. Ahora por el pescuezo. Fuera de serie. Le mantiene presión en el segundo lugar. A tres cuerpos y medio para el tercero. La lucha con Osito, la máquina y adentro, el ejemplar Imperio. El sexto lugar lo tiene Reinaldo M. Sigue atacando afuera. El ejemplar fuera de serie. Está en parejo ahora con el ilusionista. Cuando entran a la curva, la lucha es fuerte por el primer lugar. Adentro, el ilusionista. Fuera, el ejemplar fuera de serie. A cuatro cuerpos y medio, Imperio. Se coloca en el tercer lugar la máquina. Continúa en el cuarto lugar y su jinete con los pies fuera de los estribos. Se acercan a la recta final. Sigue en parejos adentro, el ilusionista y afuera. Fuera de serie. Cuando entran ya a la recta final, fuera de serie. Ahora pasa a dominar. El ilusionista queda en el segundo lugar. Para el tercero está avanzando afuera. Imperio junto a Reinaldo M. Cuando faltan 150 metros para la meta, fuera de serie. Domina por dos cuerpos y medio. Imperio avanza por fuera desde el segundo lugar. Adentro lo hace Reinaldo M. Fuera de serie. Viene afuera con ventaja de cuerpo y medio. Fuera de serie por cuerpo y medio. La llegada cerrada para la segunda posición. Adentro Reinaldo M. Afuera, Imperio. La máquina queda a cuarto. Su jinete nunca pudo colocar los dos pies en los estribos. Fuera de serie. Número 5. Llevándose la victoria aquí en este segundo evento. Con la monta de Carlos de León, que tuvo que trabajar al máximo para mantener a flote a la abonada de los peluches del quinto tiempo. Bueno, no tenemos el tiempo final ahí en pantalla porque ese 1.17.3 es para los 1.200 metros. Y la carrera fue en 1.004. Así que esperamos en breve tener el tiempo final marcado por la hija de Jatap en Faluya, criada en Aras Mata Naranjo. Fuera de serie. Cuando la carrera sea oficial, será su segundo triunfo. De manera consecutiva, había ganado en distancia larga su compromiso anterior. Fuera de serie. Cierra 9 en 2. Como la cuarta opción de la carrera. Pago de 110 como mínimo. Fuera de serie. Llegada cerrada entre Imperio y Reinaldo M. Pensamos que por el margen mínimo Imperio. Llegó segundo, pero eso será establecido en breve. Aquí viene de regreso la ganadora, el jinete Carlos de León, asistido por el Ponyboy. 1.31 cerrado. Ahora sí, el tiempo final. 1.31 cerrado para los 1.400 metros. Efectivamente, ya colocan a Imperio. 5, 1, 2 y 7. Jesús Frías. Los pies fuera de los estribos toda la carrera porque la máquina dio tremendo salto en el momento de la partida. Se fue bien afuera y eso lo vamos a ver cuando tengamos la repetición completa. Aquí los últimos 400 metros donde fuera de serie con Carlos de León ya estaba dominando la carrera. En el segundo lugar, perdiendo mucha fuerza el ilusionista. Imperio afuera en el tercero. Reinaldo M. se vio con buen movimiento. La máquina también, a pesar de que su jinete iba a cortar.